Mi nombre es Enrique Costa Borea, tengo alrededor de seis años en la pesca, mis funciones son de marinero en la cubierta y aparte soy el primer respondiente de lo que es en primeros auxilios aquí en la embarcación. Me encanta mi trabajo porque es algo para mí en lo personal extraordinario, es una emoción, cuando nosotros salimos al mar ya vamos entusiasmados, esperando encontrar lo que vamos buscando para poder regresar a tierra y continuar. Es como una rutina pero todo el tiempo vives algo diferente afuera. Mi motor, mi motor personal es mi familia, de ahí en fuera en la embarcación, pues cuidarnos unos a los otros porque es un trabajo pesado, en ocasiones puede ser estresante cuando es marejada, pero nos gusta, vivimos de esto y por algo estamos en esto. La perseverancia, eso para mí es siempre hacer las cosas mejor, me apasiona lo que hago, ¿qué te puedo decir? Yo creo que este trabajo no lo cambiaría por nada. Pero no lo cambiaría por nada. Gracias.